Entonces vamos a hacer un animalito de esos, un volador, y después vamos a contar un secreto bueno, ahorita les cuento para no dañar nada. Entonces bueno, voy a usar esta hojita roja con negro que contrasta muy bien. La mariposa le van a quedar los dos colores, pero entonces hay un color que se va a ver más. Yo quiero pues que se vea un poquito más el rojo, entonces voy a dejar el rojo atrás, ¿listo? Y el negro acá. Entonces, ah, ¿qué tú quieres que quede al contrario? ¿Listo? Entonces mira, si la pongo así, va a quedar más negra y se va a ver más poquito el rojo, pero ya te dije, yo quiero hacer esta. Entonces, si ve, por eso es que tienen que aprender el lenguaje del origami para hacer lo que a ustedes les gusta, no solo lo que me gusta a mí. ¿Sí? Por eso es que uno insiste con eso. Entonces bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar doblando aquí por la mitad, sacando la vertical y también vamos a sacar la horizontal, mira. Aquí y luego acá. Aquí lo doblas por la mitad, mira, para que te quede así bien, bien bonito y bien cuadradito, ¿no? Pues acuérdate que si uno falla un poquito en las medidas, entonces después le queda descuadrado o a veces no le salen incluso las figuras. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces ya tenemos acá nuestra hojita, mira, nuestra hojita así. Entonces vamos a doblar teniendo en cuenta el eje que está en la mitad, aquí a la mitad. Mira, aquí. Entonces ya todavía no ha aprendido. Bueno, vamos a aprender bien. Voy a tratar de hacer este sin mirar aquí sobre la mesa. Entonces ya ponemos esto acá y aquí está. Uy, lo hice aceptablemente bien. Lo que llaman, mis amigos, profesores, cerrar puertas al centro. Ahora, por esta línea vamos a doblar de esta manera, mira. Aquí por la mitad. Los cerramos, mira, aparece un pico, mira. Cierra acá. ¿Saben por qué está esa mosca ahí? No es que nosotros seamos negligentes y no la queramos matar. Lo que pasa es que el partido que viene ahorita es de los insectos contra los seres humanos y por eso esa mosca no quiere perderse su puesto. Tranquila, yo no la quito de aquí. Ahorita puede volver el partido. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es esto, mira. Vamos a coger este borde y lo vamos a llevar sobre la línea que está en la mitad. Recuerden que es la parte donde está el monte, ¿no? Esto que está aquí es lo que doblamos. Si lo doblamos al contrario, no nos sale la mariposita. ¿Se imaginan eso? Esto es lo que me gusta del origami, que lo deja uno soñar. Un partido entre seres humanos contra insectos. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Recuerden que los insectos son mayoría. Hay una razón como de 100 insectos por cada persona. Lo que pasa es que no los han querido invadir porque son buenas personas, no, buenos insectos o buenos seres. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es esto. Vamos a desdoblar esto que acabamos de doblar y lo vamos a meter de esta manera. Miren, esto lo hemos utilizado, este recurso, el origami, que es el introducir. Metemos acá, miren, esto lo empujo, cierro y aquí hago lo mismo, miren. Abro acá, vuelvo, vaya esta línea, perdón, monte la de los lados, cierro esto aquí. Queda como una casita. La idea es abrirlo por la mitad de esta manera, miren, ahí sí se ve más como una casita todavía. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, pues bueno, para el tamaño de esta hoja está bien la indicación métrica que voy a dar, pero para otras, pues no, varía porque si fuera una hoja muy chiquita, esto ya no sería válido. Vamos a dejar más o menos un centímetro aquí, miren, de aquí a acá, un centímetro. Puede ser el tamaño de un dedo también, miren. Si tú lo estás haciendo pequeñito, entonces tratas de hacerlo proporcional a eso, miren. Bajamos esta punta de manera que aquí formamos un pliegue en valle, la alineamos con esto que está acá en la mitad para que nos quede derechito. Eso, muy bien. Qué bien, chicos. Entonces ahora desdoblamos esto aquí y lo ponemos así, miren. Fíjate bien en esto que vamos a hacer porque a veces esto puede ser complicado. Esta mariposa es un diseño que requiere alguna precisión en este paso. Mira, aquí metemos el dedo y aplastamos esto así. Vamos a bajar esto de esta manera, miren. ¿Cómo se ve de frente esto que yo hice? Mira. Entonces desde bien abajo, mira, desde bien abajo metemos el dedo ahí, abrimos y aplastamos acá. Esto nos va a servir para sacar las alitas de la mariposa, miren. Y entonces aquí metes el dedo a este lado y empujas esto que no te quede arriba de estas capas, ¿no? Empujas acá y aplastas. Si lo miras por detrás, la idea es que se vea de esta forma, miren. Alineamos aquí sobre este eje, miren. Aquí hay unas líneas que nos permiten alinear. Y de frente se va a ver de esta forma. Va a parecer más como una corbata de moño, miren. Se lo fue todo solo, amiguitos, se lo ha vuelto a los noches de papeles. Me parezco Mickey Mouse, miren. Pero bueno, chicos, la idea no es esa. Y después entonces, ay, no les he dicho que eres el autor de esta mariposa. El autor de esta mariposa es un gringo muy bacano que se llama Michael Lafos. No creo que nos vea, pero le mandamos un saludo. Después le mandamos el video al programa para que nos vea. Digo que nos vea en directo, ¿no? Este señor se le ocurrió una idea muy, muy chévere. Mira, mientras vas arreglando esto, te voy contando. Se le ocurrió una idea muy, muy chévere. Él cuando conoció de niño al maestro Akira Yoshizawa y sus trabajos, dijo, cuando yo sea grande, quiero ser profesor de origami. Y él creó una página que la puedes visitar, es www.origamido.com. Y en esa página él tiene muchos diseños y él hace su propio papel. Como lo hacen en papel y café allá en Cali. Un saludo. Entonces, bueno, miren lo que tenemos ahora. Esta es la forma, esta es la colita, estas son las alas. Él no tiene antenas, bueno, tú se las podrías pegar, pero pues a los que no les gustan los diseños con trampas, entonces no hagan eso. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta hacia la colita de esto, estas dos partes. Y vamos a abrirlo de esta manera. Mira, metes el dedo aquí y la idea va a ser esta. Mira, abrimos y aquí aplastamos. Mira, de esta manera. Mira, usa esta línea diagonal que está aquí para que te quede alineadito y trata de que acá te termine en punta. ¿Sí ves? ¿Qué fue lo que hiciste, profe? Mira, la idea es abrir esto acá al lado. ¿Sí ves? Y ahí la misma esquina se va curvando un poquito y te va dando la idea de lo que tienes que hacer. Solamente en estas dos, ¿no? No hay que hacerlo en todas. Si no te llegas aquí, no te preocupes. Si trata de que te quede más bien simétrico, me refiero que si esta distancia está aquí, pues acá la tratas de dejar a la misma altura y te va a quedar de esta manera, mira. Mira, qué bonito se va viendo, ¿eh? Entonces la idea es la siguiente, mira. Ten en cuenta, o la idea siguiente es esta, ¿vale? Como quieras, vos lo entiendas mejor. Entonces vamos a tener en cuenta estos bordecitos que están acá abajo y hacia esta diagonal vamos a llevar esto así, mira. Teniendo como punto de partida este centro, mira. Doblamos acá y aquí también, mira. Doblamos aquí. ¡Ah, caramba! Mira, qué bien se va viendo. Entonces fíjate bien que este paso puede ser un poquito complicado, entonces lo vamos a hacer bien despacito, mira. Ten en cuenta esta línea que está aquí. Vamos a doblarla en monte para abajo y al mismo tiempo, mira, esto se desliza acá un poquito, mira. Al bajar esto acá se van a formar también otros pliegues, ¿sí ves? Este aquí arriba, aquí abajo, perdón, y este aquí arriba. Esto es para darle una forma más bonita a las alas y más parecida a las mariposas. Por cierto, hay una persona que le encanta este tipo de modelo, que es mi amigo Ernesto del Río en Pereira, a quien enviamos un saludo también muy cordial, y a su hijo Pablo, que nos regaló un video para La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Cuando vayamos a Pereira les vamos a ligar una camiseta, ¿ves? Entonces, mira, entonces, una camiseta de La Vuelta al Mundo. Ustedes me avisan si quieren el logo nuevo o el logo viejo, ¿no? Mira, doblamos esto acá, ¿sí? Se ve más parecido a una mariposita. Pero entonces vamos a hundirle también estas quisquinas, esta y esta esquina, estas quisquinas, es quisquilloso. Y hundimos esto aquí, mira, lo metemos acá por dentro. Si tú quieres, puedes doblar primero un poquito para arriba, mira, esta puntita para acá. Empujas esta puntita, la marcas, luego la desdoblas, mira, esta puntita que te dije. Y la metes aquí, por la mitad. Pero como ustedes ya están hechos unos duros y unas duras, porque las niñas también hacen mucho origami y estoy contento por eso. Pero ahora hay que escribir libros, niñas, porque hay muchos libros de hombres y poquitos de mujeres. Entonces, vamos a meter esto aquí, mira. De una vez, mire, esto ya es breve, parcero. Esas palabras no se usan en televisión, profe. Entonces, no, pero ¿por qué? Así habla mucha gente. Muchos amigos que tengo. A mis amigos, a mis parceros de Ciudad Bolívar, también un saludo muy especial. A mis parceros de Zuma. Entonces, bueno, miren, ya tenemos acá la mariposa, pero entonces parece que esta pobre la hubieran aplastado. Mira, le paso un carro por encima. Entonces, para darle un poquito de volumen, vamos a doblar acá por la mitad, mira, así. Y ahora vamos a hacer esto. Mira, aquí toca usar un poquito la imaginación. Si tú te das cuenta, aquí está un angulito, ¿sí ves? Esta esquina. Entonces, vamos a imaginar que este angulito sigue por acá y que acá tenemos un triángulo. Entonces, la idea es coger desde ese angulito y doblar de esta manera, mira. Aquí. Y luego el otro de atrás. Y cuando yo desdoblé esto, miren. Oh, qué bonita mariposa. Esta mariposa se ve más bonita acá por delante, ¿no? Por detrás, pues, se ve un poquito, pues, simple. Pero por acá. Mira, parece el escudo de un... Soy de los Decepticon.